Nueve peruanos han sido detenidos en Ecuador y cuatro de ellos son policías en actividad. Este grupo se dedicaba a la comercialización de municiones, cacerinas y radios de comunicación. Fueron detenidos cuando pretendían comercializar municiones, cacerinas y radios de comunicación. Durante la operación ejecutada por la policía ecuatoriana en el puerto fronterizo Hualtaco, Ecuador, se logró la intervención de nueve personas. Cuatro, son policías peruanos en actividad. Según las investigaciones, serían los encargados de conseguir las municiones. Mediante 19 allanamientos se logró la aprehensión de los siguientes indicios. 12 armas de fuego, los cuales son cinco armas largas, un revólver y seis pistolas. 588 municiones de diferente calibre. Los policías en actividad fueron identificados como Dan Mercruz, Giancarlo Cruz, Gilson Alburqueque y Joel Rojas. También quedaron detenidos Sixto Cruz, D'Alessander Nole, Junio Olivos, Yacira Bustamante y Leonel Madrid. Los detenidos fueron llevados al Poder Judicial en Guaquillas. Se ordenó su detención preventiva y fueron trasladados al penal de Machala para las investigaciones. Los detenidos serán investigados por el presunto delito de tráfico de armas y municiones.